El Parque Nacional del Manu se establece en el año 73. Tenemos más de 1.716.000 hectáreas y el 99% está en un buen estado de conservación. Todo el ecosistema que hay en el Manu, muy difícil se encuentra en otros sitios, y no solamente en flora y zona, sino también en las comunidades nativas y otros elementos. Principalmente la función del parque es garantizar sus medios de vida. Las comunidades contribuyen cuidando al bosque, minimizando la tala de la flora, y también preservando todo el ecosistema que hay dentro. Es uno de los pocos lugares que existe en el mundo que tiene esta condición, proteger amplia biodiversidad y proteger también cultura. Y eso es creo importante para la humanidad. Los peligros que afrontan las comunidades que viven en la zona de amortiguamiento es principalmente la tala ilegal y el aumento de los cultivos ilícitos. Los niños se están dedicándose más a transportar la coca. Lo más fácil, el dinero, ya no quieren venir a la comunidad. Antes los niños acá jugaban, correteaban, pero ahora no hay. Da una tristeza mi comunidad porque no hay juventud. Las que viven dentro del parque, por la ubicación que tienen, a veces hay cierta deficiencia en los servicios de educación y salud. Y bien tienen una seguridad por el territorio que el Estado les ha titulado, requieren de la asistencia del Estado también para proteger este espacio que los tienen. Cuairima, que es el Consejo Arakbut, Yine y Machiguenga, es una organización intermedia de la FENAMAT. Brinda apoyo organizativo, administrativo y económico. Venimos viendo problemáticas de nuestras comunidades sobre el territorio, sobre el bosque. Estas comunidades han estado antes que exista el Parque Nacional Mano. Gracias a ellos existe esta conservación que vemos. RIA es una propuesta de acción climática que nace desde los propios pueblos indígenas y está respaldado por el Estado y las organizaciones como COICA, AIDESET y FENAMAT en la Reserva Comunal de Maracaere. Venimos ya dos años con este enfoque de red indígena amazónico. Los cuatro componentes principales de este territorio son gestión, conocimientos y saberes ancestrales y economía indígena. Los pueblos indígenas sin territorio no existimos. No somos solo guardianes del territorio, sino somos dueños y protectores. Poner en valor los servicios y los conocimientos y saberes ancestrales de tal forma que nos genere oportunidades para las comunidades. Ese es el enfoque de red. Queremos escalar RIA en el Parque Nacional del Mano. Tenemos pueblos indígenas que con este enfoque vamos a ayudar a su desarrollo para la mejora de la calidad de vida mediante actividades o programas económicos sostenibles. El enfoque RIA relacionado al sistema de gobernanza, que en el caso del parque se da con el sistema de gestión participativa. Nos permite que la comunidad pueda recibir un beneficio por apoyar a la conservación de un área protegida y también por conservar sus propios territorios. La participación de la población en la conservación y el manejo adecuado de los recursos beneficia ambos. No podemos olvidar nuestras costumbres. Nosotros vivimos de la recolección, de la pesca, de la caza. Le enseñamos cómo se cura todo con las plantas. Usa las plantas sagradas para entender cómo te conectas con la naturaleza. Es importante cuidar nuestros territorios, que es nuestra cultura y es lo que es de nosotros, porque nosotros conservamos nuestro bosque. Hacemos patrullajes dentro de la comunidad para que vayan a vernos si hay personas que han ingresado a los terrenos o personas también que pueden talar árboles maderables dentro de nuestra área. En el parque no se permite la tala, pero el río en sus crecientes arrastra árboles maderables de muchísimo valor. Y en la zona de la boca del río Manu se hace la captura y el aprovechamiento. Es madera legal, de origen del Parque Nacional del Manu, sin que éstas hayan sido taladas. Este sistema de aprovechamiento permite a las comunidades poder beneficiarse de un porcentaje de estas ventas. No sacamos árboles solamente por diversión, sino es por algo. Nosotros, por ejemplo, del bosque sacamos las pepitas para nuestras artesanías, el támiche también. Sacamos el palmito, que es el consumo. Si no lo cuidamos, a la final no vamos a tener nada. El pescado opaco es de la zona que nosotros lo criamos ya en Piscigranja. Se ha empezado a hacer un ecoturismo, se han abierto circuitos turísticos. Tenemos un albergue dentro de la comunidad que falta implementar y de esa manera también tendríamos donde poder hospedar a nuestros turistas. Yo quisiera para el futuro de mi comunidad Fortalecimiento de capacidades para que nuestros jóvenes no estén yéndose de nuestra comunidad. Mejorar en la salud, en la educación, que se hagan talleres de liderazgo para poder gestionar y poder expresarnos fácilmente hacia el pueblo, a otras entidades. Que nos enseñen nuestros valores, cómo podemos hacernos respetar, para que nosotros también podamos saber cuáles son nuestros derechos como comunidades indígenas. Mientras que no hay una organización, no se puede lograr los objetivos que la comunidad necesita. Coarima está en una nueva etapa. Estamos pasando de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción, alineándonos a las demás organizaciones indígenas. ¿Qué es lo que nos hagan? 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 Gracias por ver el video.